La presencia central son la media, la mediana y la moda. La media su símbolo es x, que es la raya encima, y es el promedio de un conjunto de datos. Se da con una fórmula de la sumatoria de todos los datos y el número total de datos. Aquí ya tenemos unos datos y lo vamos a hacer. Sería 1 más 3 más 3 más 5 más 7 más 8 más 9. Y son un número total de 7. Da 36 sobre 7 igual a 5,14. Este sería el valor de la mediana. Para sacar el valor de la mediana, su símbolo es med. Y se ordena de mayor a menor en los mismos números de datos. Y se ordena de mayor a menor en los últimos números de datos. ¿Cómo es el valor central? Sería 5. Ya que hay 3 aquí y 3 aquí. Es 5. Y para sacar la moda, es el valor que se repite frecuentemente. En este caso, como se puede ver aquí, es el 3. Entonces, la moda sería 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.